100 palabras de Mipsi Cordero. Dicho por el propio presidente, tiene una cifra negra que no se puede cuantificar, pero se trata de un delito que mutó del secuestro cuando los criminales se dieron cuenta que requería menos esfuerzo. El costo no es solo económico, ya que tampoco existe una cifra de las personas asesinadas o desaparecidas derivado de este delito. Y es cuando nos damos cuenta que la crisis de violencia en nuestro país tiene raíces tan profundas como oscuras.